Los científicos confirman que la muerte no es el final, que hay vida después de la muerte. Esta información te va a alucinar. Es algo que estoy seguro que tú y yo ya sabíamos, pero ahora también la ciencia lo confirma y cuando escuches lo que tengo que decir, tu cabeza va a volar. Pero es tremendamente importante que sepas esta información porque te va a ayudar en todos los aspectos de tu vida. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar la campanita, las notificaciones, porque estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos cada día para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Más imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy te voy a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que te ayuda a transformar tu realidad desde el único lugar posible, que es desde dentro hacia afuera. Una de las cosas más importantes que debemos aprender es que lo que nos han enseñado, a lo que nos han adoctrinado mentalmente, no es la verdad. Es algo que te mantiene esclavizado, con miedo, con dudas, con preocupaciones, porque te quita el poder a ti y se lo da a las causas externas. Y parte de lo que yo te quiero enseñar y de lo que estoy tratando de comunicarte para que todo el mundo lo entienda es que nada externo tiene poder sobre ti, excepto el que tú le das. Y se lo das porque crees en él. Esa es la única razón. Hoy voy a hablarte de algo más para ayudarte a tener más referencias para creer en ese poder de la fe, en ese poder de que tú eres el Dios creador de tu vida y en ese poder de que puedes transformar literalmente tu realidad mentalmente si cambias la atmósfera mental y eres capaz de cambiar tus pensamientos y transformarlos en creencias potenciadoras. Resulta que los científicos confirmaron que hay vida después de la muerte. Confirmaron, mira, uno de los... Jesús de Nazaret en la Biblia, sabéis que me encanta Jesús de Nazaret, la saga del agua de tu alma está plagada de sus enseñanzas y la saga de secretos revelados plagadísima de toda la parte bíblica y toda la enseñanza de Jesús. Y Jesús tenía dos mensajes para mí fundamentales. Uno de ellos era que tú eres el creador de tu vida, que eres un Dios pero que lo has olvidado y que según tu fe, que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, se te es dado. O sea que literalmente tú estás proyectando tu vida con los pensamientos dominantes. Son cosas que después mucha gente ha explicado y toda la autoayuda está basada en los mensajes bíblicos y de Jesús. Bueno, de otras tradiciones como los Vedas, los musulmanes, los judíos, todos los textos sagrados hablan de lo mismo. Y el segundo mensaje más importante es que la muerte no existe, que después de la muerte hay la vida verdadera. Esto lo cambia todo, absolutamente todo, porque si te fijas, toda nuestra vida está basada en el miedo de que algún día nos vamos a morir. Y desde ese miedo nos apegamos a las personas, a los objetos, a las situaciones, al pasado continuamente. La mayoría de la gente, el 99,9% de la gente vive anclada en el pasado. ¿No me crees? ¿Cuántas fotos tienes de gente que ya no vive en tu casa? ¿Cuántos objetos tienes en tu casa que ya no usas, creyendo que en algún momento los usarás? ¿Cuánta ropa guardas por si acaso algún día y ya no la has vuelto a usar en tu vida? Vivimos en el pasado continuamente. Ahora, esto lo cambia todo. ¿Por qué? Porque se nos ha adoctrinado a tener un paradigma científico. ¿Qué significa esto? Que lo que dice antiguamente era, lo que dice la Iglesia, palabra del Señor. Amén. Es lo que es y no se puede cuestionar. Ahora hemos cambiado la palabra del Señor de la Iglesia por la palabra del Señor de la ciencia. Cuando la ciencia históricamente se equivoca continuamente, 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 continuamente. Hace unos años la Tierra era el centro del universo. Y por Nicolás Copérnico o Galileo Galilei decir que no era el centro del universo, Nicolás Copérnico fue más inteligente y lo dijo en su lecho de muerte. Pero Galileo Galilei se le condenó a prisión domiciliaria y finalmente terminó muriendo. Por decir una verdad que hoy aceptamos. El tema es si esa verdad sigue siendo verdad. Y yo os voy a decir cuál es la única verdad. La única verdad es la que acepta el subconsciente colectivo. Porque el subconsciente colectivo proyecta una verdad y eso es lo que se manifiesta. Somos los dioses creadores. Entonces, tú vas a desplegar la parte de la realidad en la que creas. No sólo individualmente para tu propia verdad. Por eso hay gente que le va muy bien. Hay gente que le va muy mal dentro incluso del mismo espacio-tiempo. Es decir, del mismo país y en el mismo lugar y en el mismo momento. Pero también del subconsciente colectivo. Por eso vemos que con mecanismos de manipulación manipulan el subconsciente colectivo y les hacen creer en guerras, en enfermedades, en crisis, en tal, se acaba manifestando en el exterior. Entonces, es muy fácil crear algo en el exterior. Simplemente debes controlar lo que ven la mayoría de las personas y ya tienes una realidad creada fácilmente. De hecho, en eso se basa la publicidad. Todas las marcas que pagan grandes sumas de dinero para poner anuncios en la televisión es porque si tienen 4 o 5 millones de personas viendo esa publicidad, se está creando una realidad. Se está creando una realidad para ese producto. Por eso, los principios metafísicos de la saga Lago de Tu Alma funcionan en todas las facetas de la vida. Porque es una única verdad. Y es que el universo es mental y lo que piensas se manifiesta. ¿Por qué es tan importante a nivel científico descubrir lo que Jesús de Nazaret y muchos otros grandes gurús espirituales nos han dicho? Que nos daría un cambio de paradigma total y absoluto con respecto a nuestras vidas. ¿Cambiaríamos la vida completamente que estamos viviendo? ¿Ya no tendríamos miedo a la muerte? ¿Ya no tendríamos miedo a la vida? ¿Ya no tendríamos apego a las cosas ni a las personas sabiendo que no hay un final y que hay una continuación? ¿Cuántas cosas te atreverías a hacer en tu vida que no te atreves a hacer por creer que tu vida es limitada, que es corta y que solo tienes esa porción y que cuando se acaba eso, se acaba todo para siempre? Es mentira. Es mentira. Bueno, voy a hablarte de un estudio que se hizo en la Universidad de Southampton, en el Reino Unido, y resulta que un grupo de científicos estudiaron más de 600 casos de muerte clínica cerebral con posterior reanimación. Y lo que descubrieron los científicos, y esto es muy... Bueno, ¿sabes qué? La conclusión final de este estudio es que la vida continúa después de la muerte. O sea, que han tenido que pasar dos mil y pico de años para que el nuevo Dios, que es la ciencia, te diga que hay vida después de la muerte. Pues no, no tienes que esperar a que la ciencia diga nada. Tú ya lo sabes. Tú tienes que escuchar la voz de tu alma y debes entender qué es real y qué no es real. Y cuidado, lo que sea o no real para ti, esa es la realidad que vas a vivir. Si tú crees que puedes cambiar tu vida mediante el poder de la fe y de los pensamientos y mediante el principio del mentalismo, tú lo vas a poder hacer. Si tú crees que no, no lo vas a poder hacer, porque tu propia creencia se confirmará en tu realidad. Por eso los escépticos tienen razón. Por eso es muy difícil de demostrar esto científicamente, porque desde el año 1801 descubrieron con un experimento que se llamaba la doble rendija, descubrieron lo que se conoce como el efecto observador, que dice que la observación y la expectativa, o sea, creencia de la persona que observa, determina el resultado de los experimentos y, por ende, de toda la realidad. Entonces es casi imposible demostrar que esto es verdad, porque el grupo de personas que creen en esto y tienen fe, tienen su realidad, lo pueden demostrar, pero también lo pueden demostrar el grupo de personas que no tienen fe y que creen que esto no es verdad, porque también esa es su realidad y están viviendo en la realidad correcta los dos. Así que, como te explico en la saga de la voz de tu alma, el mundo es un espejo que refleja exactamente tu actitud y tus creencias y siempre te va a dar la razón. Lo que significa que, como el espejo de la realidad siempre te va a dar la razón, tú tienes razón en tus creencias y nadie te puede convencer. Nadie. Ahora, existen sesgos psicológicos, sesgos mentales, que son como pequeños defectos en nuestra mente que ayudan a cambiar creencias. Por ejemplo, el sesgo de autoridad. Si una persona, que es una autoridad científica, sale en la tele y te dice que hay tal cosa, tú te lo crees. ¿Por qué, hombre? Porque lo dice un científico, que es una autoridad, porque se nos ha doctrinado a que él sea una autoridad. No porque lo sea, porque se nos ha doctrinado. Pero lo mismo con cualquier cosa, ¿eh? O sea, sale un economista, como tiene el título de economista, y te dice, ahora hay crisis. Y te lo crees. Empiezan una serie de mecanismos internos que acaban llevando a una crisis, evidentemente. Y así con todo. Entonces, Jesús de Nazaret lo decía muy claro. Si aquellos que os guían, os dicen tal cosa, pues será esa cosa para ti. En cambio, te decía, el reino está en tu interior. Si tú cambias el reino en tu interior, cambias el reino en tu exterior. Ahora, bueno, muchos sabemos que todos los casos de muerte, ¿no? De personas que... Está documentado en este estudio de la Universidad de Southampton, por cierto, el médico, el doctor que dirigía los experimentos, se llamaba Samparnia. Y este doctor Samparnia concluyó que aquello que los científicos determinaban que eran alucinaciones mentales, post-mortem, es mentira. No son alucinaciones, sino que son verdad. Después de investigar más de 600 casos de muerte clínica y de posterior reanimación. O sea, que un científico te está diciendo, tiene razón, él sí. Los otros que dicen que son alucinaciones tienen razón también, porque es su realidad. Es lo que están viviendo. Ahora, importante de todo esto. De todos los reanimados, básicamente un 40% recordaban lo que había ocurrido. Y habían dos tipos de experiencias. Unos donde veían una potente luz brillante, la luz esa al final del túnel, y literalmente unos seres, unos guías que te acompañaban. Algunos de ellos eran familiares, eran caras reconocidas, otros no. No, simplemente seres, pero que tenían, tenías una sensación de familiar. Esto es porque nosotros venimos con grupos de almas. Entonces puede ser que hayan almas no reencarnadas, pero que sean de tu mismo grupo de almas, y por eso tienes la sensación de familiar. Pero esto ya no es la teoría científica del doctor Samparnia. Esto es la teoría de la saga La Voz de Tu Alma, la teoría metafísica, que se lleva explicando durante milenios. Ahora, otros describían literalmente lo que había ocurrido en el quirófano. Y no solamente en la sala donde estaban ellos, sino en otros espacios. Es decir, gente que recordaba un familiar que no estaba ni siquiera en el hospital, estaba en su casa, y sabía exactamente, o sea, le había visto desde lo alto de la habitación, se había podido teletransportar allí y ver lo que estaba ocurriendo. Gente que veía desde lo alto del quirófano quién entraba, quién salía, quién estaba en la sala de espera, y qué es lo que hacían. Bueno, y el doctor Samparnia, después de explicar esta gente que recordaba el 100% de lo que había ocurrido en el quirófano, porque debéis entender una cosa, la muerte cerebral, la ciencia decía, cuando hay muerte cerebral, primero se para el corazón. Cuando hay muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. Pues bueno, otra de las mentiras más que nos han contado. No es verdad, sí hay algo que hacer. Y, bueno, la cuestión de todo esto es que los que recordaban, le contaban al doctor Samparnia exactamente lo que habían vivido, y el doctor decía, es 100% exacto con lo que ocurrió realmente. Entonces, se creía que el cerebro, cuando moría al cabo de 20 segundos, o de 10 segundos, ya no había nada que hacer, y es mentira. Algunos de ellos, 6 minutos después de la muerte cerebral, seguían recordando todo. Entonces, lo que te ha contado la ciencia de que, recuerdo el Punset diciendo, el alma está en el cerebro. ¡Mentira! ¡Mentira! Que el cerebro es el que almacena la información. ¡Mentira! No, es la mente, y la mente es un campo energético que está en todas las células y en todo el cuerpo, y esa parte espiritual tuya, ese cuerpo energético, es el que almacena la información a través de la vibración. Esa vibración conecta con la información que está en el éter, no está dentro tuyo. Está en el éter. Por eso los grandes artistas decían, yo no he descubierto, o sea, yo no he inventado nada. Simplemente lo he descubierto. ¿Qué significa esto? Que lo que hacemos todos, lo que hacemos todos es canalizar información. Los grandes descubrimientos no son inventados, son descubiertos. Simplemente esa persona, por enfocarse durante meses, semanas, o años, o décadas, en algo que querían lograr, se conectan en esa quinta dimensión, que es la de las posibilidades infinitas que os explico en la saga La voz de tu alma, reciben esa información y entonces pueden plasmarla. Y esos son los descubrimientos. Solamente esto, nada más. El día que empiecen a enseñar esto en la escuela y en la universidad, nuestro paradigma cambiará. El día que aprendamos a escuchar La voz de tu alma, sabremos discernir, cuando alguien nos cuenta cualquier película por ahí, sabremos discernir qué es verdad, y qué es bien y qué es mal. Y simplemente aquí hay una cosa. La única verdad que debe existir para ti es la del bien. Por eso en la Biblia se dice que a Dan y Eva se les expulsó del paraíso por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si tu única realidad es la del bien, tú vivirás en el bien. Si porque alguien con evidencias te traiga el mal y te diga esta es la verdad, niégala por mentirosa, porque el universo es mental y aquello en lo que te enfocas se expande y es lo que crecerás y es en lo que vivirás. Muy importante, decía Sam Parnia, no son alucinaciones, son experiencias totalmente real. Contrariamente a lo que se creía, la muerte no es el final. Y esto lo cambia todo, porque esto también certifica y garantiza que todo el resto de principios también son reales. ¿Por qué? Porque igual que nosotros podemos almacenar información en el cuerpo energético y podemos conectarla con esa vibración a la quinta dimensión y recuperar información, del mismo modo nosotros podemos crear una realidad al seleccionar esa realidad, mantenernos en ella y canalizar todo lo que tenemos que hacer, ya sea a base de que llegarán cosas, objetos, personas, libros, situaciones, todo para poder reunir esa información y poder actuar sobre ella y poder canalizar esa realidad. Y así es como creamos nosotros nuestra realidad. Básicamente, mi mensaje de hoy, que es el mismo de Jesús de Nazaret y que la ciencia, dos mil y pico años después, se da cuenta, ya os digo que van lentos siempre, pero se creen eruditos y entendidos. Si estuviera aquí Jesús de Nazaret y tuviera un científico, diría gracias padre por esconderle esta enseñanza a estos eruditos y entendidos, porque no tienen razón en la mayoría de los casos. Para ellos sí, porque recuerda que el universo es mental y que lo que piensas se manifiesta. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado. Acuérdate, si no te has suscrito todavía, suscríbete a mi canal de YouTube, porque como ves estoy subiendo una cantidad enorme de vídeos y tengo preparados unos vídeos súper poderosos para ayudarte a entender más esta realidad y que puedas utilizarla, pero lo más importante, que tengas la creencia de que estás creando tu realidad, dale a suscribirte si lo estás viendo desde Facebook o desde Instagram, sígueme, dale al botón de seguir, pero luego vete a YouTube y busca la voz de tu alma. Dale a suscribirte, activa la campanita, las notificaciones, lo tienes aquí abajo. Aquellos que queráis ir un paso más allá, os espero dentro de la saga, que es donde explico todo esto. Esto de la muerte, del perdón y todo esto, lo explico en el quinto tomo, que es la sanación del alma. Y por cierto, en el evento, todo el domingo entero, es de sanación del alma, excepto el último momento del final, porque esto es muy poderoso, es para limpiar el molde. Os voy a dejar el enlace aquí abajo, para que podáis conseguir la saga de la voz de tu alma. Aquí tenéis el enlace de la página web y lo enviamos en pocos días a tu casa y a través de la empresa DHL te llegará a las puertas de tu casa y te volverás uno de mis estudiantes y empezarás a estudiar esta tecnología espiritual que realmente transforma vidas y que tiene más de 10.000 años de antigüedad y mucho más posiblemente. Sin más, espera verte inspirado, espera verte ayudado, escucha algo de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, te quiero mucho, que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande. Grande, grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños te llaman. Teve ad garments, temoшие, te llame de duro, bueno digamos de tu lado, Ni dər le muchísimo más grande.